Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos cómo cuidar la bebé de Ana y Kristoff Para comenzar le damos play Ok, el bebé está solo en la habitación con la luz apagada Y llega Ana y Kristoff, encienden la luz para ver por qué el bebé llora ¿Se dan cuenta? La bebé está desarropada y tiene frío Le ponen la cobijita y deciden alzarla Pero la bebé sigue llorando Eso quiere decir que tiene hambre Deciden ponerle un babero para alimentarla Agarran el tetero para darle su comidita Y ver si se calma la bebé Le dan un poco Y sigue tomando Ok Sigue llorando la bebé Entonces deciden darle otro poco más de alimento Luego, como sigue llorando Deciden distraerla con una maraca Kristoff la mueve para que la bebé deje de llorar Y si se calmó un poco, pero sigue llorando Deciden mecerla para que la bebé se calme Y luego sigue llorando Deciden darle otro poco más de alimento para ver si lo que tiene es hambre Y se calma por completo Ahora sí se calmó la bebé Ahora hay que decorar la habitación de la bebé Primero las paredes Le vamos a dejar esta Ahora escogeremos el paisaje que verá la bebé por la ventana Escogeremos este Ahora la cortina Este me gusta Ahora el cuadro Como es una bebé Le escogeremos esta Que es muy infantil Ok Luego escogeremos la mesita Escogeremos una que vaya acorde a la bebé Y me parece que este modelo está bien para ella Ahora escogeremos la cuna Me parece que esta va acorde con toda la decoración de la habitación Luego el toldillo de la cuna Vamos a escoger uno que le combine Me parece que este le queda muy bien Luego le escogeremos el peluche de la cuna Y pues a mí me gusta el gatito Y ese será el que le escogeré Bueno amiguitos Así quedó la habitación de la bebé Espero les haya gustado Recuerden siempre visitar juegos.net Hasta la próxima Chao